Hola, para ingresar a la plataforma Aulas Virtuales, debes dirigirte al portal institucional www.uniquindio.edu.co. Luego, debes presionar Estudiantes. Después, debes ubicarte en el Campus Virtual para darle clic a Aulas Virtuales y así acceder a Ecotic. Seguidamente, debes ingresar el número de tu documento de identidad, en el primer espacio. En el segundo espacio, debes colocar una palabra secreta, siempre será la misma, y además, asociarla con un ícono, siempre será el mismo. Luego, debes presionar Ingresar como uniquindiano. Recuerda oprimir Aceptar. Ahora bien, para autenticar tu proceso en Ecotic, debes acceder al correo electrónico institucional. Ingresa tu usuario, contraseña y pulsa el botón Siguiente. Así, culminarás con éxito tu entrada al portal. Terminando esto, ya habrás ingresado a Ecotic, de modo que encontrarás íconos. Por tanto, debes seleccionar Acceso Público. Acto seguido, debes pulsar el ícono de acceso a SAF, Servicios Aulas Virtuales. Ahora te encuentras en el área de Ingreso a la Plataforma. Esta se estructura de la siguiente manera. Slider Informativo. Se muestran imágenes con información y publicidad de la Universidad del Quindío. Enlace para acceder a las preguntas frecuentes. En Acceder, debes ingresar tu número de documento y contraseña. Recuerda que para el primer ingreso a la plataforma, tu usuario y contraseña son los mismos de tu identificación personal, es decir, número de tarjeta de identidad o cédula. Luego, debes dar clic en el botón Acceder. En el enlace Olvidó su contraseña de acceso, podrás solicitar una nueva clave de acceso. En Centro de Servicio al Usuario, CSU, encontrarás una herramienta que te permitirá realizar solicitudes relacionadas con el soporte técnico de la plataforma. Por ejemplo, matricular un curso, restablecer contraseña, copia y restauración de cursos, problemas con recursos o actividades, entre otros. El entorno de la plataforma está compuesta por tres áreas. 1. Banner Superior. Aquí encontrarás el menú de usuario. Al dar clic, se te desplegará un submenú que te permite acceder al área personal, perfil, calificaciones, mensajes y preferencias. También encontrarás la opción Salir para cerrar sesión. 2. Banner Inferior. En esta área encontrarás el acceso al CSU. También tendrás acceso directo a las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y el botón Salir para abandonar tu visita general de aulas, es decir, cerrar sesión. 3. Área Central. En este espacio verás tres secciones. Ruta de navegación. Tiene como objetivo informarte sobre la ubicación del espacio académico en el que te encuentras. Sección Usuario, Identificado y Mensajes. Sección Calendario. Aquí verás las fechas de apertura y cierre de las tareas, evaluaciones y actividades programadas en tus espacios académicos. Sección Vista General de Aulas. Acá observarás todos los espacios académicos en los que te encuentras registrado. Para acceder, debes dar clic al espacio que desees. Cuando entras al aula virtual del espacio académico seleccionado, verás dos bloques. Bloque de Administración. En esta sección encontrarás el menú de Administración del curso. Allí verás Calificaciones. Podrás entrar al libro de calificaciones del aula y observar las actividades programadas con las respectivas valoraciones cuantitativas y cualitativas, así como las competencias propuestas para el espacio académico. Bloque Vista General del Espacio Académico. En esta área podrás ver el curso con sus respectivas unidades. Ingresando a cada unidad, hallarás los contenidos y actividades educativas que el docente ha programado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!